Tenemos una capacidad instalada aproximada de 8 millones de toneladas en el país. Hoy por hoy México tenemos un consumo per cápita de 400 toneladas anuales, que son bajas. De manera que yo lo que veo en el futuro es un crecimiento importante de la industria. En este caso nuestros crecimientos planteados están en el metro 4 y 6 por ciento. Desde luego haremos algunas adecuaciones. La más próxima puede ser la planta de Tepetín. Estamos haciendo inversiones para mejorar eficiencias. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Gigantes Corporativos. Mi nombre es Miguel Payares, me da muchísimo gusto recibirlos. Hoy tengo un invitado de lujo. Se trata del ingeniero José María Barroso. Él es el director general de Cementos Moctezuma, a quien le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo está ingeniero? Bienvenido. Muchísimas gracias. Muy bien y me da mucho gusto saludarte Miguel, a ti y a tu auditorio. Gracias ingeniero por estar aquí presente y darnos de su valioso tiempo. Quiero comenzar con esta pregunta. ¿Quién es Cementos Moctezuma? Creo que todos conocemos la marca ingeniero, pero me gustaría preguntarle a nivel internacional, en esta industria, quién es en México, quién es, cuántos empleados, cuántos hornos, cuántas plantas tiene, cuántas, cuál es la huella que tiene en general Cementos Moctezuma en México y cómo se ve también a nivel internacional. Cementos Moctezuma. Moctezuma ha sido una empresa que ha crecido gradualmente, aproximadamente con 1,250 empleados directos y unos 20,000 empleados indirectos que viven de la construcción. Nos focalizamos en tres áreas geográficas que son la zona de San Luis Potosí, donde atendemos toda la zona noreste. Estamos en Morelos, en Tepetzingo, donde atendemos la zona centro. Y en la zona de Apasapa, en Veracruz, donde atendemos toda la parte de Veracruz, Tabasco, sureste y península de Yucatán. Tenemos prácticamente una presencia nacional, exceptando las Bajas Californias. Estamos trabajando tanto en cemento como con concreto y a través de nuestros clientes concreteros que desarrollan igual la industria del concreto. Tenemos una capacidad instalada aproximada de 8 millones de toneladas en el país. Y Moctezuma es, a su vez, una empresa pública que tiene accionistas internacionales como nacionales y estamos focalizados nada más en México, como Moctezuma. Excelente. Al decir al auditorio, una empresa pública quiere decir que cotiza en el mercado de valores. Está dentro de ahí. Por eso es que tiene inversionistas nacionales e internacionales. 8 millones de toneladas es la capacidad instalada en nuestro país. Y me decía estas tres áreas. San Luis Potosí, usted me corregirá, ingeniero. Morelos y Veracruz, en donde están ahí. 1,250 empleados. Los datos importantes. Gracias por este panorama general. Ingeniero, nada más para ponernos en contexto. También entiendo que usted es una persona que tiene más de 30 años de experiencia, ha estado en la industria, ha estado en el sector. Por favor, nada más díganos un resumen. Usted, desde su perspectiva, ¿qué está pasando en esta industria? ¿Qué está pasando con Cementos Moctezuma en específico? ¿Hacia dónde va la empresa, en su plan estratégico, cuáles son sus prioridades y cómo entra la sustentabilidad ahí? En general, la industria del cemento, yo diría que en el país está todavía en desarrollo. México tiene mucho para crecer y va a crecer mucho más. Con las expectativas que tenemos del near shoring, más el crecimiento natural del país, la compañía o la industria va a crecer de manera considerable. Un dato que siempre comento, pues, que hoy por hoy México tenemos un consumo per cápita de 400 toneladas anuales, que son bajas. Para un país como México, con la dinámica de México y el crecimiento de México, son bajas. De manera que yo lo que veo en el futuro es un crecimiento importante de la industria. La industria máxima con estos nuevos proyectos del near shoring y la capacidad y la potencialidad de México para crecer. El segundo tema de la sostenibilidad, yo creo, no creo, es un tema que hemos atendido desde ya muchos años, tanto la industria como Cementos Moctezuma. Efectivamente, yo podría decirles que hace 30 años apenas llegamos a los colectores de polvo. Y los colectores de polvo, por donde tenemos los molinos y los hornos, pues, mandaban mucho polvo a la atmósfera. Hoy tenemos un control que mandamos a la atmósfera micras, porque lo demás se recoge y se inyecta al horno. Por decir uno de los casos de la sustentabilidad que hemos desarrollado y hemos avanzado. Yo creo que México va en el camino correcto y viene también una normatividad, como ya funciona en Estados Unidos, Canadá y en Europa, que también vendrá el mercado de carbono. Esto quiere decir que por tantas emisiones que tengamos a la atmósfera, tendremos que compensar con distintos formas esas emisiones. Y también tendrán un valor, o un, vamos a decir, un impuesto por la emisión que se envuelve a la atmósfera. Nuestro compromiso es, al 2030, reducir considerablemente nuestras emisiones. Y nuestro compromiso, que además es con la GICIC, que es una organización mundial, la Asociación Global de Cemento y Concreto, nosotros tenemos que bajar un 20% nuestras emisiones y en el 2050 estaremos en cero emisiones a la atmósfera. Ese es el compromiso que hemos declarado a nivel inclusive mundial. Somos socios de la GCCA, de la Global Cemento and Concreto Association. Y, desde luego, también trabajamos con la Cámara del Cemento, con la FICEM, que es la Organización Interamericana del Cemento. Y aquí se firman esos compromisos y se cumplen. De la misma forma, el resto de la industria está trabajando en ese sentido. 2050, cero emisiones, ¿es correcto? Ese es el objetivo. Cero emisiones, es decir, en la producción de todos estos materiales que ustedes tienen, nada saldrá a la atmósfera, no habrá ningún tipo de contaminante. Pero, déjame añadir un dato importantísimo para nosotros, Miguel. ¿Cómo vamos a hacerlo? Es importante. Hoy por hoy, nuestros hornos queman combustibles fósiles, que también son incontaminantes. Estamos reduciendo esta situación. No estamos inventando el hilo negro. Esto ya ocurre en el mundo, que es la quema. Yo le digo, la basura, que sea industrial o sólida, se procesa y se va a nuestros hornos. Con eso sustituimos quemar gas, carbón o cualquier otro combustible. O sea, la misma basura se vuelve el combustible. Esta aportación es importante para la sociedad. ¿Por qué? Porque esa basura, en lugar de terminar en un relleno sanitario, va a terminar en nuestros hornos. Y vamos a ayudar a descontaminar nuestras áreas geográficas. Nuestra meta para llegar a estos combustibles alternos es ya del 30%. Y seguiremos creciendo en ese sentido. Y te doy otro dato. En Austria y Alemania hoy queman el 90%. O sea, que nuestro propósito va a ser llegar a esos niveles. En un término, no tenemos una fecha específica, pero sí vamos a seguir incluso usando la quema. Y hablo de llantas, productos químicos, cartón, madera, cualquier sustancia de estas la procesamos y se va al horno. Esta es una contribución adicional que estamos haciendo para la sociedad y el entorno en el que están nuestras plantas. Me parece excelente estas precisiones del cómo se va a hacer esta estrategia. Permítame ahora agregarle el cuándo y acciones precisas. Por ejemplo, ustedes como una empresa pública, ingeniero, ¿cómo están viendo bonos verdes? ¿Cómo están viendo entrar algún tipo de índice? Ya en temas muy concretos, así como esta meta de 2050, ¿qué viene? ¿Cuáles son las noticias que podemos esperar de Cementos Moctezuma? ¿En qué estrategias puntuales usted pondría los ojos para este año y, digamos, los próximos dos, tres años? La primera son los combustibles alternos. Como te comentaba, nuestro compromiso del 2030 es ya tener el 30% como mínimo ya declarado de meter todos estos residuos, vamos a llamarle. Lo segundo, estamos en un trabajo de reforestación también con todos los municipios de alrededor de nuestras plantas, trabajando igual en otros programas de recolección de llantas, etc. Eso es lo que ya estamos haciendo. Los índices en este caso de contaminación que se tienen en la industria, planta por planta, ya están catalogados y clasificados en la Cámara del Cemento. Y esto a su vez, el gobierno emitirá la ley correspondiente donde se tendrá este mercado y control de estos índices, que es este mercado de bonos que comentas, que como te decía, ya funciona en otros países y que ya está prácticamente por entrar esta legislación en breve. Nosotros ya estábamos preparados desde antes para este tema y para poder entrar al mercado de bonos. Esa va a ser la segunda, pero ya este tema ya es un poquito más la parte legal. La parte social, que es la que nos compromete con nuestra comunidad, esa la venimos desarrollando, como te he comentado, con acciones muy puntuales. Tenemos muchas otras que te podría comentar muy rápidamente, jornadas de la salud, que hacemos a través y con el apoyo de nuestras autoridades, vamos a nuestras comunidades a hablar con las mujeres, con los hombres. Hacemos, junto con las autoridades sanitarias, una serie de exámenes médicos, serocuterino, próstata, etc., para promover la salud y la seguridad. También la seguridad la promovemos dentro y fuera de nuestras plantas. Nosotros tenemos un programa de control de velocidad para todos nuestros transportistas, sean propios o no sean propios de nosotros. Estamos monitoreando los camiones que transportan nuestro cemento y controlando la forma de conducir del conductor. Y si vemos alguna anomalía que se está monitoreando, inmediatamente reportamos a la compañía dueña y detenemos el vehículo. Todo esto lo estamos aportando dentro de este proceso de sostenibilidad, que la sostenibilidad lleva la seguridad industrial, la salud, la seguridad vial y otro que tenemos cinco ejes para trabajar en el tema de sostenibilidad. Excelente, excelente. Creo que me lo deja muy claro este monitoreo, desde el monitoreo hasta los diferentes instrumentos. Ahora permítame preguntarle lo siguiente. Un poco me gustaría conocer un poco más, leí más de ustedes lo que están publicando diferentes medios. Ha anunciado inversiones, 20 millones de dólares, inversiones en sustentabilidad. Yo quiero ir un poquito más allá preguntándole, ¿ya hay una dirección de sustentabilidad en Cementos Moctezuma? ¿Cuánto es el equipo que forma parte de esta área estratégica? Ahora también me gustaría preguntarle, para este año en concreto, 2023, ¿cuáles serían los principales logros o las metas a alcanzar? Para este 2023, bueno, sí, efectivamente ya estamos muy organizados en el tema de la sostenibilidad. La dirección que la ocupa, precisamente, que estamos hablando igual de la equidad y el trato con nuestras compañeras de trabajo, la ocupa el ingeniero Maribel Leite, que ya es la encargada, la directora de sostenibilidad de toda la organización. Y ella lleva distintos programas, aparte de la sostenibilidad, también te comentaba del casco rosa. Nosotros tenemos, nosotros ya han tenido oportunidad de ver a nuestras conductoras de camiones revolvedores, camiones de 20 toneladas que transitan la Ciudad de México, que yo siempre he dicho, yo sería incapaz de avanzar 10 metros con ese camión. Pues estas señoras han hecho una labor extraordinaria en este tema y también estamos invitando a mujeres que quieran trabajar dentro de nuestras plantas cementeras. Estamos buscando también esa equidad de genólogos. Ahora, las acciones específicas ya emprendidas y por los objetivos de este año, en principio es duplicar nuestra sustitución de combustibles alternos, seguir con nuestro equipo de operadoras de camiones revolvedores y para eso vamos a hacer una escuela con una especie de estos monitores, primero para entrenarlas y después darles el entrenamiento físico y poderlas sacar a la calle, vamos a decir, a manejar estos equipos que ha sido para nosotros motivo de orgullo y lo digo de manera personal. Porque hace muchos años, como dices bien, yo estaba en la parte del industria del cemento y del concreto y pues era rarísimo ver a una mujer. Y si entraba una mujer a nuestras plantas, era como decir, si te ocurre estar loco, pues no. Creo que nada más tienen el mismo derecho de nosotros de trabajar en cualquier área. Y el otro proyecto importante para nosotros para este año es reducir nuestro factor de clinker. El factor de clinker, no quisiera enredarles, el clinker es la fase anterior del cemento y ese se produce en el horno. Mientras más clinker le metamos al cemento, más contaminamos. Bajando ese factor de clinker, contaminamos menos. Ese es otro de los grandes retos que tenemos, añadiendo diversos materiales que estamos investigando. Ya entregamos un poco la parte química, pusolanas y otros temas que nos obligamos a reducir cualquier tipo de contaminación. Ese es el compromiso. Muy bien, pues veo objetivos como esta duplicación de combustible, de la sustitución de combustibles alternos, me dice. Y también quisiera, además de todo esto que me planteé, ingeniero, para cerrar esta entrevista. Me dice que veo una industria en crecimiento. Por lo que veo Cementos Moctezuma, por lo que me dice estas metas, los objetivos, la sustentabilidad es un pilar importante. Clave para ustedes, me lo deja claro con todo esto. Como periodista, tal vez solo para informar con más precisión, algún objetivo en lanzamientos de bonos para este año, para el próximo, alguna fecha, están ustedes pensando en eso. Número uno. Número dos, ¿qué piensa de estos índices, pero de sustentabilidad, de la bolsa? Ustedes están presentes, o en el de Bloomberg, o al final todas estas, ya sea empresas, bolsas que tienen sus índices. Ustedes están buscando estar ahí en algún momento, o ya están en ellos. Y finalmente, también preguntarle, certificaciones, ¿están buscando algún tipo de certificación, algún tipo de objetivo en esta área? Sí, déjame darte un dato que se me pasaba, que también creo que es importante, Miguel, en cuanto a la sostenibilidad. A ver, te respondo a estas dos. Un tema que estamos haciendo, y particularmente en la península de Yucatán, es colaboramos en la aportación de arrecifes marinos, arrecifes artificiales. No sé si se han oído de este tema, pero es hacer una especie de arrecifes de concreto, que se sumergen al mar y que estos arrecifes van a generar el plantón para rescatar fauna y flora marina. Este es un proyecto para nosotros igual muy relevante, que estamos llevando con autoridades y con organizaciones de salvar al mar. Es un proyecto importantísimo, es un proyecto de largo plazo, pero que también estamos contribuyendo en el rescate de la fauna y de la flora marítima, aunque pues no tengo la planta de cemento en el mar. Pero asumimos con esto la responsabilidad social. Respecto de lo que nos comentabas de los índices, esta parte ya está prácticamente legislada y entrará al 2024. Nosotros ya estamos preparados para este efecto toda la industria, pues obviamente tuvimos que hacer una serie de estudios de nuestras emisiones actuales, de los compromisos que vamos a tener de red de unas paulatinas, y esto tendrá que ser regulado y vigilado por la autoridad. De allá vendrán los bonos verdes. De momento, ahorita no existen en el mercado, y nadie de nosotros, nadie de la industria está trabajando públicamente en esto, lo que sí estamos haciendo, todo el trabajo interno, y estamos preparados tanto en nuestros equipos como en materia administrativa para entrar en cuanto a la ley sea publicada. También hemos tenido mucho contacto con las autoridades en cuanto a este en función. Desde luego estaremos participando toda la industria. Y de otra pregunta que me haces de certificación, sí, estamos certificados en el ISO 4001, que es el ambiental, en el 4501, que es el de seguridad, y en el 9001, que es el de, si no estoy mal, el de calidad. Sí tenemos esos ISOs, tanto en seguridad, en calidad, como en ambiental, y cumplimos con esa norma también. Pero, yo diría, aparte de lo legal, queda la responsabilidad social. Aquí alguien me preguntaba, en otra entrevista, pero bueno, ¿cuál es el retorno económico? Nosotros no estamos viendo en este momento, en estas inversiones, un retorno económico. Asumimos una responsabilidad más allá de lo que nos obliga la autoridad o la ley. Más allá. Y luego, nos dicen, oye, pero ¿cómo recuperas? Bueno, bajará relativamente nuestra utilidad, pero queremos hacer una industria para el futuro y para las próximas generaciones. Eso es lo que para nosotros queremos hacer y convivir con nuestras comunidades, sobre todo, porque, pues tener una planta de cemento ahí enfrente, la gente se preocupa. Y también, déjame comentar que otro dato, nosotros tenemos una jornada que se llama Puertas Abiertas, donde invitamos al público en general a recorrer las plantas, les explicamos cómo funciona, cuáles son las normas de control, de calidad, de emisiones, los llevamos a las canteras donde explotamos, les mostramos todas las hectáreas que reforestamos. También tenemos un programa de becas para los niños de los alrededores de nuestras plantas para llevar una diáfana y transparente relación con nuestra comunidad. Nuestras plantas están abiertas al público y están abiertas a ustedes, a ti, Miguel, cuando gusten, les damos a conocer físicamente todo este trabajo que hemos hecho con un gran equipo, y no en el equipo de hombres y mujeres que están en cemento. Me parece genial, incluso el tema del casco rosa, creo que es algo que destaca para los que estamos afuera, vemos esto como un distintivo, y está interesante esto que me comentan. A ver, ingeniero, nada más, cerremos con esto, crecimiento 2023, ¿alguna meta de crecimiento para este año? ¿Alguna expansión, algunas inversiones, solo para cerrar? No, este año todavía no tenemos programadas inversiones, estamos proyectando para los, dependiendo del igual cómo va a venir esta demanda de la que te hablaba, desde luego haremos algunas adecuaciones, la más próxima puede ser la planta de Tepetzingo, pero son adecuaciones que tenemos que hacer en equipos para mejorar eficiencias, y estamos haciendo inversiones, sí, para mejorar eficiencias, y desde luego ampliar capacidades sería a futuro. Pero sí estamos en este tema. El crecimiento generalmente se está dando paulatil, se está dando orgánicamente de acuerdo a cómo crece la industria. En este caso nuestros crecimientos planteados están en el metro 4 y 6% de volumen de demanda que lo vamos a poder cumplir sin problema. Y desde luego seguiremos creciendo en cuanto crezca el mercado. Excelente. 4 a 6%. En otros mercados. Perdón, perdón, adelante, fue el tema de audio, adelante. Que es más o menos... No, no, sí, te decía, es más o menos el crecimiento que te estamos estimando de igual de demanda en el país y vamos creciendo de acuerdo a esa demanda. Pues muy bien, un crecimiento 4 a 6%, mucho más o más de lo que ha crecido la economía mexicana. Además, temas de inversiones en sustentabilidad. Me llama la atención que nos dice esto, aunque tal vez pegue en la utilidad, no importa, tenemos una visión, estos objetivos 230, 250, que nos quedan claros en el tema de sustentabilidad. Creo que todos en el sector de inversionistas de negocios saben que empresa que no sea sustentable no va a salir adelante. Y nos queda claro todas estas estrategias de sustentabilidad, de responsabilidad social que están haciendo. Además, le agradecemos también estos datos de crecimiento, este panorama general de la industria. Ingeniero, pues muchísimas gracias. Ingeniero José María Barroso, director general de Cementos Moctezuma. No sé si quisiera cerrar con algo más, algún otro comentario. No, reiterar nuestro compromiso, el compromiso de Cementos Moctezuma, en este caso, tanto con nuestros clientes, nuestros distribuidores, agradecer a nuestros distribuidores, a nuestros proveedores. En días pasados hicimos un lanzamiento de sustentabilidad, donde parte del mensaje que di fue, esto no va a ser posible solo con Moctezuma, o solo con la industria. Aquí tenemos que sumarnos todos. Entonces, estamos invitando a clientes, clientes, distribuidores, proveedores, y todos tomaron muy bien la invitación de sumarnos a hacer un solo proyecto Moctezuma. Ese proyecto es que todos vamos a hacer algo en cada unidad de negocio. Sea distribuidor, sea un proveedor, sea un transportista, todos van a fijar sus metas y las vamos a coordinar, y vamos a lanzar un programa muy ambicioso, colectivo. También hemos invitado a la sociedad, estamos trabajando con los principios, para ayudarlos a la recolección. En días pasados hicimos el llantatón, ahí en Morelos, recogiendo llantas. Vamos a hacer mucho más, pero yo sí invito a la sociedad a que se sumen y que nosotros seamos parte del equipo. Invitados todos, Miguel. Invitados, cuando gustes, a nuestras plantas igual, tu equipo, con mucho gusto. Gracias. Pues incluso los medios, los medios de comunicación, también en este tema que es importante, nos atañe a todos. Muchísimas gracias de nuevo por su tiempo. José María Barroso, director general de Cementos Moctezuma, un hombre con más de 30 años en la industria cementera. Nos sabe de qué habla y además, pues tiene este plan estratégico en donde nos dice cada una de las metas, objetivos, hacia dónde van. Y además, con una empresa en crecimiento. Le agradezco mucho, amigos, también a ustedes que nos ven. Por favor, déjenos sus comentarios. Díganos qué les parece en este tipo de estrategias. Cuídense, que tengan muy buen día. Y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.